Las probertonales tienen que ser 25 alumnos y no salieron 10 o 12 o 11 o 5 entonces no ha salido todavía esa probertonada, ya sí sé, pero no ha salido entonces esto que es un tecnólogo que entre comillas sabe a manejar un deporte él puede participar en el concurso, porque el concurso está enorme